Desde la unidad penal número 8 del Ministerio Público, informaron que el día jueves pasado se llevó a cabo el juicio oral del caso que se remonta al mes de octubre del 2017, por el hecho punible de hurto agravado, en el cual se había sustraído dinero en efectivo y joyas de un recinto privado. El acusado Cristian Adrián Leiva del Valle fue condenado a siete años de pena privativa de libertad. El juicio oral se llevó a cabo ayer. El hecho sí ocurrió en el año 2017, el primero de octubre, en el barrio San Roque de esta ciudad. Era un hecho de hurto agravado, en el cual se había sustraído dinero en efectivo, joyas, las cuales dinero en efectivo, una parte fue recuperado y devuelto a la víctima, y también parte de las joyas también que tenían, inclusive el nombre de la víctima, fueron recuperadas. El acusado estuvo detenido durante todo el proceso. Se trata de Cristian Adrián Leiva del Valle, al cual se declaró comprobado la existencia del hecho punible de hurto agravado y se le condenó a siete años de pena privativa de libertad. ¿Conforme con la condena o cuánto fue lo que ustedes solicitaron, doctora? Yo solicité ocho años. Estoy muy conforme. ¿Qué presentó la otra parte, doctora? Y ellos pidieron una condena de dos años por reducción, por otro tipo penal. ¿Qué se tuvo en cuenta para agravar un poco la situación y bueno, dar estos siete años? Sí, porque el acusado violó el recinto privado, entró forzando una puerta de la casa y entró en hora de la noche aprovechando que la víctima no se encontraba en su casa. El hecho ocurrió en el barrio San Roque González de Santa Cruz en el 2017, en donde el acusado Cristian Adrián Leiva del Valle había forzado la puerta al recinto privado y se apoderó de la suma de mil pesos en efectivo y diversas joyas, de los cuales algunos objetos pudieron ser recuperados por efectivos policiales.